Sí, en defensa de la universidad venezolana, no a la intervención. Esa es la consigna principal que llevamos al ministro de Educación Superior, quien en las últimas semanas ha estado públicamente insistiendo en la intervención de la universidad venezolana a través de una llamada constituyente que no existe en ninguna ley y tratando de imponer por la vía de facto los llamados pensas socialistas revolucionarios. ¿Cuál es la posición general de los profesores frente a esto que usted ha mencionado? ¿Esas propuestas que ustedes llevan, además de la protesta como tal? La propuesta que llevamos es exigirle al gobierno que cese en el cerco presupuestario que tiene a las universidades, en el cerco que tiene para las instituciones, sindicatos y gremios que legítimamente constituidos no se les atiende en la defensa de sus derechos laborales. En los beneficios y providencias estudiantiles que están siendo discriminados entre unas y otras instituciones en que se dé a la academia el verdadero y justo valor que tiene para que podamos ofrecer una educación de calidad y con equidad para toda la juventud venezolana. Muchísimas gracias profesora. Y para hablar sobre la situación de las universidades, esto que ya ha mencionado la profesora, son los estudiantes los que conocen cómo se encuentran los centros de estudios superiores del país. Ya han comenzado a llegar del interior, hay representantes del aula en Mérida, del Audo, de Anzuategui y del estado Falcón. Vamos nosotros, me vas a repetir tu nombre y apellido, de la Universidad Francisco de Miranda. Bueno, sí, Ángel Villasmil de Falcón. De verdad, el movimiento estudiantil venezolano lo estamos movilizando por un presupuesto justo. Desde acá, desde la ciudad de Caracas... ...la situación. Ustedes son los estudiantes, son los que día a día van a sentarse en esos pupitres. ¿Cuál es la situación de esa universidad en particular? Bueno, nosotros queremos denunciar que la Francisco de Miranda, actualmente, aparte de que tenemos 11 años de intervención de parte del Ministerio de Educación Superior, estamos al borde de un cierre técnico. Hemos visto cómo las autoridades, la Francisco de Miranda, le han venido rendiendo plebitecía al Ministro de Educación Superior y manejamos informes internos. Desde ya está colapsando la universidad. Los sistemas de vigilancia, los sistemas básicos como comedor, como el transporte, en estos momentos están fallando dentro de nuestra universidad y eso ha originado que durante semanas tengamos conflictos en la región falconiana por falta de este presupuesto. Muchísimas gracias. También del estado Anzuategui, Eduardo Vitar, de la Universidad de Oriente, ¿cuál es el caso particular en el oriente del país? Los cinco núcleos de la UDO, ¿cómo se encuentran? ¿Y qué es lo que quieren llevarle, qué mensaje, al Ministro de Educación Superior? Sí, bueno, hoy la Universidad de Oriente hoy aceptó presencia, apoyando el llamamiento que hizo FAPUC, hoy aquí en la Ciudad Capital. Nosotros lo que queremos, de verdad, es que la Universidad de Oriente tenga una mejor calidad de educación. Nosotros hoy queremos seguir traer la preocupación de la Universidad de Oriente que actualmente es la inseguridad en el núcleo que hoy vivimos y de verdad esto es preocupante porque las autoridades deben tomar cartas en el asunto, deben estar aquí con nosotros. Y bueno, lamentablemente no lo están, ¿entiendose? Nosotros les hemos llamado a las autoridades, tanto a la rectora como a la decana, que tienen que estar de frente. La Universidad de Oriente, la UDO, por la inseguridad, robos incluso dentro de los salones, eso lo hemos reportado a través de la pantalla de Globovisión. Nosotros vamos a seguir consultando las impresiones, esperamos que lleguen las autoridades también de canales y rectorales de las distintas casas de estudio de educación superior y de la Universidad Central de Venezuela en particular, donde nos encontramos. Nosotros les vamos a hacer de nuevo contacto de seguro a partir de las 10 de la mañana en nuestra ronda informativa.